Bienvenido a este video educativo sobre la enseñanza de la autorregulación, la creatividad y el aprendizaje social. Exploremos por qué estas habilidades son cruciales para el éxito de los estudiantes. La autorregulación es una habilidad clave para el éxito académico y personal. Nos permite gestionar nuestras emociones, establecer metas y usar nuestro tiempo de manera efectiva. ¿Sabías que la creatividad es esencial para resolver problemas y adaptarse a los cambios? Es una habilidad que se puede desarrollar y fomentar. El aprendizaje social implica interactuar con otros, trabajar en equipo y comprender diferentes perspectivas. Estas habilidades son esenciales para el éxito en la edad adulta. Al integrar la autorregulación, la creatividad y el aprendizaje social, creamos un entorno de aprendizaje rico y significativo. Los estudiantes pueden aplicar estas habilidades para gestionar proyectos, colaborar y aprender unos de otros en un entorno social positivo. En resumen, la enseñanza de la autorregulación, la creatividad y el aprendizaje social es crucial para el éxito de los estudiantes. Estas habilidades son esenciales para el crecimiento personal y el éxito en la vida.